Es la Subsecretaría Social de Tierras, Uberlismo y Vivienda. Aclaramos y hacemos hincapié en lo social, porque obviamente para nosotros es importante, da una marca clara de una situación y del laburo que nosotros hacemos, y de hecho a través de lo que se ha filtrado en los medios del oficialismo para ir vislumbrando estos cambios en la ley de ministerios, ya hablan de la Subsecretaría de Tierras, quitándole esa parte social, entonces para nosotros es importante hacer eso. Es importante remarcarlo y hacer bien hacerlo. Y sí, exactamente, la primera novedad que nos dieron en una reunión con los funcionarios el día miércoles fue que íbamos a pasar la Subsecretaría entera al Ministerio de Desarrollo Social. Con el paso de los días, en realidad el mismo día jueves había un trascendido que después se confirmó, en el cual ya no se trataría del pase de la Subsecretaría, sino de la disolución de la Subsecretaría, porque dos, o sea, la Dirección Provincial de Hábitat iría al Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano quedaría en Infraestructura, y la Dirección Provincial de Regularización y Escrituración Social y la de Tierras iría a la Justicia. ¿Cuántos cargos se achican con este esquema que vos me acabás de...? Como dijo hoy uno de los muchachos, es imposible determinar cuántos cargos políticos al menos, lo que sí es... Yo digo para tratar de entender cuánto es el ahorro de cargo de funcionario... Es que no lo han, o sea, no lo sabemos nosotros porque el proyecto de ley del Ministerio no está disponible hoy por hoy y no sabemos a dónde van a pasar ni quiénes, sino que además la continuidad laboral de los 170 trabajadores y trabajadoras de la Subsecretaría está en riesgo, así como la continuidad... ¿Por qué está en riesgo? ¿Por qué no nos han dado garantías? Primero, desde ya que nosotros rechazamos de plano el paso porque implica desde una cuestión ideológica y conceptual un error gravísimo con respecto a lo que es la solución del déficit habitacional en la Provincia de Buenos Aires, porque desde ya que es considerar pasarlo a desarrollo social, una visión asistencialista en vez de una visión integral como sería el derecho de acceso justo al hábitat que es una de las direcciones provinciales que manejamos hoy, además de todo el resto de herramientas con las que contamos. Sí, que corren 170 trabajadores en riesgo de su puesto de trabajo. Son contratados, temporarios, permanentes. De los 170 trabajadores, tenemos 70 trabajadores que somos contratados del colegio de escribano y del resto de la planta, menos del 20% está en planta permanente y del resto está en planta temporaria, 24 de ellos en el pase en este intento de pase que está... No, 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 en el pase a planta que se está haciendo hoy por hoy, el pase a planta permanente de este tercio en el cual en esta situación tan pensada por parte de los cráneos de la provincia, que en este caso serían Salvai y la gobernadora, se da que tenemos un pase a planta permanente en trámite, sí, al Ministerio de Infraestructura y al mismo tiempo saldría, nosotros estaríamos en desarrollo social a partir del 1 de de enero. A ver, esta no era un área que Vidal se le había comprometido a un intendente peronista, digamos, para... Al intendente Castelli. ¿No? Sí. En las tres gestiones. ¿Qué pasó con eso? Meses. Nada, meses. Sí. En estos dos años, tres gestiones. De querer reforzarla teóricamente y hasta inclusive dándosela a un intendente peronista tratando de buscarle un perfil más social, acabas de... ¿No? Digo, era la excusa de eso se pasó a disolverlo. Es decir, incluso con la posibilidad, digo, que circuló en aquel momento, que era de ampliarlo, ¿no? De convertirlo en un organismo con cierta entidad, con cierta autarquía y de repente, digo, sorprende, ¿no? De una idea de máxima a algo de mínimo para disolverlo, ¿no? De la agencia de tierras. El propósito de la gestión anterior fue la agencia de tierras. ¿Qué pasó en el medio? Y en el medio se llevan puestos los derechos de todos los trabajadores. Eso es fundamental, me parece que recién estaban hablando de cargos políticos y nos estamos olvidando de todos los trabajadores que se encuentran. Nos encontramos otro diciembre más en la calle, en asamblea permanente, con un nivel de angustia terrible porque son trabajadores que están comprometidos, que nos pasamos más de 15 años trabajando en villas, en asentamientos. Y eso que vos decías es fundamental porque la gobernadora no para de hablar de la urbanización de las villas y asentamientos de la provincia, que son, ahora no me voy a acordar el número, pero son un montón. Y estamos trabajando y tenemos proyectos sobre eso. Y eso se frena todo por este proyecto de ventanilla única que ellos plantean al pasarnos a escribanía. Todo el proceso de regularización informal se pierde.